Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Look here, I'm going to raise you up I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero un amor de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero un amor de felicidad Feliz Navidad Hey, DJ Eso, eso, eso Y ya empieza el plebolatino Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero un amor de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero un amor de felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!